Una llamada insistente que me sorprendió, una llamada que gritaba en mi interior Y no era móvil, en modo brindar Aquella voz salía de yo, no sé dónde agobiaba más que pepe de palierro Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo Que me creí que aquella voz era de disfali y de rosadillo Pero no, aquella voz era de dios, era de Aperú y de Aperú y de Aperú y de Aperú Bueno, escucha que Ángel, para terminar Laura, me quedan aquí dos cosas que darme aquí, la que tal No sé a cuál de vosotros dársela La primera es el poder de hacer cipí de pie La primera igual, si tú la quieres dársela a la Bueno, pues Adán le concedo el poder de hacer pipí de pie Pero si eso es un manzano Claro, iba a hacer un manzano, pero es que el agua del miel y del mar queda mucho mejor Además, prohibido comer su fuego, queda terminantemente prohibido comer las manzanas Y eso porque, ya está otra vez sin digerir las manzanas Porque las manzanas son el logo de Bezo Y si tú te la coges, yo llamaré a los de la Italia Para que vengan y te coges el hecho de todo Y entonces me enfadaré tanto, que os nominaré para... y los expulsaré del paraíso Yo creo que esto tiene que ser España Además, el cuerpo, como hablan duchos, no ha dicho No tenemos nada con que defendernos Ni siquiera tenemos cabalos ¡Mira! ¡Ah! ¡Como el cabalos! Ni otra cosa ¡Como los caballos! ¡Ay! La verdad que tenemos un cuerpo muy débil, ¿eh? No tenemos con que defendernos ¡Mira el rinoceronte! ¡Qué cuerno más hermoso que tiene! ¡Jejeje! ¡Tú tranquilo! ¡Que si es por cuerno! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Cuando limpio! ¡Cuando limpio! ¡Que tampoco son todos los días! ¡Mi mujer que para limpieza es tan exigente! ¡No se quita! ¡En el momento ya es lado mío! ¡Para ver si lo estoy haciendo correctamente! ¡Por no escucharla más! ¡Le regale un robot! ¡De esos chiquititos que tú recientes ya aspiran solos! ¡La cosa está mejor! ¡Lo pone a todas horas! ¡Ya no me dicen nada más detrás de la aspiradora! ¡Tan solo por un bocado no han echado del paraíso! ¿Dónde coño me voy yo? ¡Con lo caro que está a los pisos! ¡No! 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 ¡Tan solo por un bocado no han echado del paraíso! ¡Dónde coño me voy yo! ¡Vamos! ¡Con lo caro que está a los pisos! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! 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 Para hablarme del deporte, del senderismo, hay prendas para andar, en plan profesional Para las distancias, contra si para el medio milometraje Con tanta explicación, me entraron hasta acá Y cuando les conté lo que suelo andar, me vendí un pijama Bajo las nubes blancas te encantamos, para ver de nuevo tu sonrisa Para que olvides penas y pases página, te juro conmigo Y os creo en el mundo en siete días, en séptimo se fue de vacaciones Desde entonces no aparece el mío, el muy jodido Si el barba se esté supiera, lo que ha hecho el hombre Con todo este mundo así, viviendo a todo bravo Estoy seguro, que no nos crearía, a ninguna compañera Porque tú tienes la culpa de todo ¡Aplausos! Yo ponle la tele, que disfrutas tú No me eches en cara, que los matrimonios Con lo tuyo y moño, con lo tuyo y mío, yo cojo pa' ti Ven pa' acá Pa 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 Escucha, ven pa' acá Yo no te quiero ni ver, te voy a mando matar Lo que te apesta en los pies Ya verás, ya verás, que al final, otra noche se va a sofar ¡Aplausos! 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 La elaboración, una mejor base, esas cadenas, esas cadenas de grandes hipermercados. Aquí usted tiene su plaza, aquí está conciente personalizado. Mira qué pasó, ¿dónde? Llévate este reloj, lo llevo medio año así ensayando para que me lo comprara. Lo cubre que te traigo, para ser entorado, para que te vayas de aquí a tu casa con una sorpresa. La gana, y de regalo te doy el popurrí. Tú despejamos, tengo sabias con pelado, y desde aquí que no acepto efectivo, ni tampoco pisa. En mi mercado la manera de pagar, en tu presente a tus labios con tu risa. A ver, venga, ya os he venido. ¿Quién está aquí tan ocho chulí? Nosotras. ¿Se te ha vencido? ¡No se te ha vencido! Vale, nosotras, que somos nosotras. ¡Somos fruteras! ¡No, no, 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 no! Pero venís, claro, que vosotros me jodan. ¡Venga! ¡Somos fruteras! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Que llevemos cuidado, y ya estoy hasta el año que llevo seis meses comiendo pescado. ¡No, no, 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 no! Por un buen plego y ya trabajamos, resulta que ahora es malo. Nos tienen un poquito arrojolado. ¿Dónde vamos a llegar si lo que comemos está contaminado? ¡No, no, 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 no! Por un buen plego y ya trabajamos, tampoco, no. Que si la puta de noche es prohibida, que si los huevositos te quitan la vida. No comen tanto el poco, que solo vamos a poder comer con los pocos. Y se gastan millones en investigaciones, para sacar corrupción y podernos tocar un poquito más. ¡No, no, 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 no! Juguido, ni jamón serrano, ni arroz ni gambas, porque dicen que no es sano. Y una lenteja, y un gatito destopado. Quitáis trabajo, quitéis sanidad y vos quitais la comida. Lo que esto quiere es contarlefonidad. Esto es lo que quiere de quitarle la vida. ¡Gracias! 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 ¡Ay, quisquillo! 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 Y si la patrocina en Ikea La puta medalla la tienes que montar Hay carreras, pasturiantes Que cuando acaban en los salva El palo ya está Y carreras en las medias Las que venían los días Las que venían los días a jugar con mamá Y ya llevamos meses tiempo En prensa y en televisiones Sirios que se pegan la carrera Que escapan de la guerra Evitando aniquilaciones Y aunque correr sin dos sales Europa los trata como un número sin más Saltan fronteras y vallas Buscando su venta Que no es más que libertad Triste, nueva, siempre tenemos Maldito trayecto de caminos de puertos Que pronto nos olvidamos Que no estamos en historia En España también hubo que mirar Abre los brazos sin despero Que ellos están huyendo como yo ¡Juan vuelo! ¡Juan vuelo! ¡Gracias! Bueno, pues le hemos hecho un paso doble a Don Griegues, colgaron los sábios cafeteros y no voy a hacer más hoy. Ya lo escucháis y ya aplaudís y quédense. ¡Vamos! ¡Hay alcalde nuevo! ¡Hay alcalde nuevo en la ciudad! Es cartagenero y falta de sol. Bebe y su cari te molan más. Que no es que uní haciendo despreso. Él sube los montes que hay aquí. Él su rara y con pelirín. Su sudor huele a caldero. Yo lo veo siempre con mochila. Reino, fiesta o inauguración. Vado el día con ese pejote. Ese mochilote. Esa la castellón. Y por ser el prebolero. Y enviar bien las horas de guerra a la capital. Dicen que es anti-murciano. Y no es verdad si el abriguer quiere soterrar. Apoya ese soterramiento. Mucho más que algunos murcianos. Soterraría el tren que puso urbano. Soterraría todo lo que le pide a murcianos. Pepe ha cambiado este pueblo. Ponteando banderas del orgullo y del canto. Pepe ha cambiado este pueblo. Pulpando a barreiro y a toda su corrupción. Pepe ha jodado con lo viejo. Se lo pasa bomba de fiestas o el festejo. Es verdad como si tanto ha demostrado la defencia. No se agrada su proyecto e intención. No pierdas el punto sencillo. No me hagas de pasarme al café. ¡Saltillo! ¡Corre, Lisboa! ¡Corre, Lisboa! ¡Corre, Lisboa! ¡Corre, Lisboa! ¡Corre, Lisboa! En el pie derecho tengo un caño, que es muy molesto, de un gran tamaño. Es un caño grande, un enorme punto, que para correrle saca para el mundo saldrá un tono. Voy a la playa y llevan su toalla, que si voy al cine quieren su butana. Llegan la arena, me hinchan su tono, y yo por mi abono pague un ton por uno. Anoche en la cama me acosté, me arrimé pa' mi mujer, empecé con el tonzeo. Las caricias arruma con los huesitos, chuponcitos, los susurros rojarreros. Maribel, dame el saleo, me gordo el rollo y vivo enfadada. Deja las caricias por el pie, los tríos no me gustan nada. Yo mi, mi, ahora, un rari, con la corte de flore, no tení de colore. Voy en GPS auriculares sin el zorra de la mar. ¡Corre! 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 Y es que esta carrera esta mañana ya se sabía el que ganaba. Que me den el premio, estoy esperando, yo he sido el primero a todos los demás y lo adelantando. Supe a uno que iba medio muerto, más queso que el más dinero del cuerpo. Ahora era que a otro que estaba en el bosque, y a otro más lento que el coche de arroso. Aún no entiendo como lo he ganado, si he hecho el trayecto y chaval. Me le habas y los brazos con codazos, navajazos. Yo siempre lo que más vi, quiero ver la foto, Pini. Entre el mundo y toda la masa. Y en la foto una sombrada acá, había ganado el dinero del guasa. ¡Corre! Ahora, mi cali, con la corte de colores, los trenes de colores, móvil GPS auriculares sin el zorra de la mar. ¡Corre, hijo, corre! ¡Corre! ¡Corre! ...a la competición, algunos famosos de la televisión, Belén Esteban y Ortega Cano, me han hecho una parada, subiendo a los campanos. ¡Corre! 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 Te cueltas hacia arriba, te cueltas hacia abajo te cueltas hacia abajo Todo en el Facebook Comparten tus apañas Cuando subes ocho montañas Solo sé que vi llover Y gente correr Y no estabas tú Yo para ser feliz quiero un pastor Tener un palo pa' apoyarme A la que quiera pasarme Yo para ser feliz quiero un pastor Yo para ser feliz quiero un pastor Yo para ser feliz quiero un pastor Y este balón tan chiquito A valiente muy cortito Yo para ser feliz quiero un pastor Cuando bajo yo voy al sprint Yo voy así, frenando A bajar nadie me gana a mí No hay que ir frenando Pero si encuentro al bajar A mi fallar Ahora sí que no hay quien me gane a mí Me barro aquí, frenando El chiringuito El chiringuito El chiringuito El chiringuito El chiringuito Agua pa' mí, agua pa' él Agua pa' mí que estoy muriendo de calor Agua y yo Agua- yo Agua y yo Una barrita de arroz con miel Para hidratarme gel Para hidratarme gel Para alimentarme gel Hay cómica, arpejera, planta, roja, es fundamental, potasio y cloro a todos los minerales en el suelo de los dos. ¿Y si duele? Hay días como siempre que son aquí en la tradición, con los canitas que los lleguen a vos. No hay nada más bueno que encontrar un tropezón, hay días como siempre. ¡Aplausos! No más, no más se me pega, vaya, ya estoy a poder, vaya, leí, vaya, se te pega por detrás. ¡Catarán, catarán, 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 los españoles humanos, los españoles roban! ¡Catarán, catarán, 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 los españoles humanos, los españoles roban! No puedo con más, no puedo con más, siempre repetía la misma historia. Y aunque la gente se me gusta, le sigue repetiendo como el de ahora. ¡Catarán, catarán, 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 los españoles humanos, los españoles roban! Llega otro reino, una gran montaña que hay que ascender La miro a lo lejos y no es tan alta como pensé Ay Dios, que cuando va a nacer con más alta se ve Ay Dios, yo no he subido más alto de un segundo vez Cueco con fuerza, con mi barriga, este manzana, con camomita Yo no he subido más de una, con mi familia, con mi familia De la vinita y de la vinita, camomita, camomita, camomita Y de la vinita, camomita, 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 camomita Con mi familia, con mi familia, con mi familia, con mi familia Y de la vinita y de la vinita y de la vinita Para que exprime el tiempo, deja huele en el camino No tengas prisa en completar el recorrido Lo bueno, motora Bebe de la esencia del momento Me gusta y saborea cada pintuallamiento Piensa que no hay muestra imposible Y enlarga la distancia Puse a tu interior la fortaleza No esperes en la toneta A que alguien te releve Venga, disfruta del trayecto Que es lo que va a quedar No te vengas cuando el viento sobe en contra tuya No permitas que las malas lenguas te destruyan Que no te detengan las barreras del camino Deja tu alma volar No te vengas cuando el viento sobe en contra tuya No permitas que las malas lenguas te destruyan Que no te detengan las barreras del camino Deja tu alma volar Vive cada paso, cada encuentro Siente las cosas buenas No te canse con lamento No tendrás más tiempo de descuento La vida es un camino Solo piensa en disfrutar Vive cada paso, cada encuentro Siente las cosas buenas No te vengas cuando el viento sobe en contra tuya No te vengas cuando el viento sobe en contra tuya Solo piensa en disfrutar Soy mi lugar Soy mi lugar Y las citosas celebraciones en su cuarto certamen nacional de Chiricota El carnalero 2016 lleno de ilusión, humor y carnaval Mucho carnaval Vuelven deseosos de cantar en este bonito teatro Tuyel Tras su maravillosa experiencia de los años 2014 y 2015 Además, hoy juegan un especial partido de vuelta Pues anoche celebraron en su localidad natal de Beniaján Su ya tradicional certamen de chirigotas Con la presencia del cuarteto El Destrío de Beniaján Y la chirigota anfitriana hoy y amiga de la de verdad de Caravaca Señores y señores, el Hotel Canino abre sus puertas al carnaval 2016 Con muchas cosas que decir y muchas risas que arrancar Con ganas de que olviden sus problemas y sus penas por un ratito Que sonríen y que disfruten Que se sientan como en casa Estén ustedes seguros que saldrán de este Hotel Canino Más que satisfecho Se habrán ganado su sonrisa y su simpatía Su mejor regalo Con todos ustedes, la chirigota de Beniaján Hotel Canino ¡Bienvenido a la banda! ¡Bienvenido a nuestro hotel! ¡Bienvenido a la banda! ¡Bienvenido a la banda! Se verá que se botone, no toca ni una maleta Nada más que se botran los todos ustedes Será maravilloso ¡Bienvenido a los carines! No tenemos individuos en la libertad Pero tiene más mierda que la cuerda del jamón Esta limpiadora es, guitarra mi cabecita, se pasa todo el día cantando y deja más mierda de la que quita Y nuestro director aquí le puso humano, los miércoles por la tarde se queda solo y se mete en mal Como la canta muy fea, eso no hay que lo disfruta, que me contaría a mí, me cree que mi suerte es reja de puta Y nuestro director aquí le puso, que me contaría a mí, me cree que mi suerte es reja de puta Y nuestro director aquí le puso, que me contaría a mí, me cree que mi suerte es reja de puta Buenas noches canavaca Buenas noches Esto que han hecho ahora es porque tienen ganas de fiesta ¿A que tenéis ganas de fiesta? ¡Sí! ¡Pues llevas el trabajo! ¡Gracias! 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 ¡Fueño! ¡Hame! ¡E Daddy! ¡Cangie schismos! ¡Tenido! ¡ institution! Yo tengo aquí en el bar con una gente que quiera ser frágil. ¿No se llama la de... la de Salmón? ¿La de Salmón? ¿No? ¿Aquí está el cariátano? ¿Cómo se llama? ¿Juani? ¿Cómo Ibarre? ¿Juani? ¿Tú eres de Caravaca? ¿No? ¿No? ¿Tú? A ver, que levante la mano a la gente que sea de Caravaca. Bajad la mano. Que levante la mano a los que no sean de Caravaca. Maricar. Bienvenidos todos al Hotel Camino. Bienvenidos a este hotel. Que todo lo pasen bien. Y olviden por un momento todas sus preocupaciones. Dejen la tristeza atrás. Y ahora les voy a contar lo que pueden encontrar en nuestras habitaciones. Abra la puerta y verán en el nido musical. Solo suena que a la madre acompate un paso doble. Pa' que lo pasen bonito un colchón de cumplecinos un calendario en febrero. Pa' que no toquen la puerta un poquito a grande pasillo pa' que en todo un destino de humo puri de sabores con aroma de la puerta. Lo que hicieron en la cortina papelito y serpentina y la lámpara un humero es lo que podrán contar. Si se asoma la terraza estará como en su casa cerrando que no te encuentras el paraíso soñador. Y al pasar por recepción no me vales por favor porque con vuestro aplauso me siento más depagado. ¡Suscríbete al canal! 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 El tema de los recortes, que en nuestro net se ha notado mucho, que nuestras habitaciones no tienen vista a la sierra, lo que tendrán que quitarse mucho. No tenemos lavandería y servicios de habitaciones, que si quieres toalla en hueva se las trae y no se cabrone. Por lo de nez no tenemos agua, incluso hasta en la cocina, y cuando preparamos sopa cogemos el agua de la piscina, tanto han sido los recortes que no tenemos pensión completa. Ahora es la mitad de cuarto y te están cuatro completas, pero incluso con los recortes muchas mujeres ya que han venido. Y esta es la más recontenta porque el botón les ha vendido todo incluido. La mamá entra nueva en este hotel, será un cliente que no llega a fin de mes, a quien sea yo no tengo que atender el hotel de aquí o dígame. ¡Vamos a ver quién es! ¡Dígame! ¡Un momentito! ¡La mamá entra nueva en este hotel! ¡La mamá entra nueva en este hotel! ¡La mamá entra nueva en este hotel! ¡No se quiere! ¡Sí, la mamá entra! ¡No se preocupe! ¡La mamá entra nueva en este hotel! El ave no llega aún, ya que el aeropuerto sigue cerrado, pero eso no me preocupa. Yo prefiero que esta vía siga llegando hasta el final. El viajano tiene vifina y funciona la biblioteca y si quieres leer un libro, pues lo leemos y en la hipoteca. El autobús siempre se retrasa, pero eso yo lo prefiero, porque somos del refrán que llegando el último soy primero. Sabemos interpretar en nuestras rotondas los monumentos, yo me quedo así mirando y me cago en todo su cuerpo. Pero yo no seré de esos que de su murcia acaban huyendo, porque con tan tarotón traigando un apuyo, cuando lo intento acabo huyendo. Y siempre se muriera a fin de ver, que sea, que sea, yo lo tengo que atender, potes cariño, dígame. Un tal alcazo. ¡Oh Dios! ¡O. Gracias. Hola. ¿Sabéis que no es? Bueno, yo sé, es que no quiero la fiesta, ¿eh? ¿Sí Recuerda la fiesta, es?? ¡OOOÑOLES! ¡E Logic! ¡Gracias! ¡ielen! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahí está el ruden más alto y mucho más guapo y el otro es feo con copos goleás. Un cliente que no llega fin de mes. Un cliente, un cliente, yo lo tengo que atender por el canino, dígame. Vamos a ver quién es. ¿Con qué canino? Nada cosa, pero no me traes más líos ya, ¿eh? ¿Cómo? ¿Quién es? Mira, disculpe un momento, es un cliente de La Swing, que es de Caravaca, es de Caravaca y dice que este año por primera vez han bajado, la subida de los caballos de vino, han bajado de 8 minutos, 8 segundos, 8 segundos, no sé bien porque no viene de Caravaca, ¿de 8 segundos? Sí, sí, ¿cuánto antes del récord? ¿Cuánto era? ¿Perdón? 7.45. Una, dos y tres. ¡Por el culo de la disco! ¡Sí, sí, sí, te vas a dar así! Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Fue dos poderos del camino No entra nadie ya, no entra nadie ya Y se cuenta el que piensa que tú eres un chino ¡Qué vergüenza da! ¡Qué vergüenza da! Aunque va a ver vuelta la de la infanta al declarar Era feliz en su marrino La cariño conseguía patrimonio Desde hace ya bastantes años Recibe sobres de un extraño Que contiene el billetito de su violeta ¡Casi naina! ¡Casi naina! ¡Casi naina! Sabemos y conocemos las carencias de los delirios ¡Vamos a arreglar! ¡No se va a arreglar! La última reforma siento el que aquellos de un lado comenzó a presentar ¡No se va a arreglar! Tenemos a los de Pacua en los talones Que los dedos no quieren cerrar ¡Para la la la! Pero no nos lo cierran Porque el hijo de Pacua viene aquí a... ¡Viene aquí a... ¡No se va a arreglar! Me siento orgulloso del río del camino, me siento feliz. Me siento orgulloso del río del camino, me siento feliz. Me siento orgulloso del río del camino, me siento orgulloso del río del camino, me siento feliz. Me siento orgulloso del río del camino, me siento feliz. Me siento orgulloso del río del camino, me siento feliz. Me siento orgulloso del río del camino, me siento feliz. Me siento orgulloso del río del camino, me siento feliz. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La alegría por los pobres y por la paz Ave María, Ave María Ave María, que no vemos la gracia ¡Aplausos! Estas hermanas que son divinas Ayudan a Palestina Viviendo en Jerusalén Y con tantísimos petalazos Están siempre asustaditas Porque deben que les den Que les den con la medalla Que les hagan quemaduras Y les dejen los pequeños Como a Santiago Segura Rechazamos la violencia Porque esto no está bonito A nosotras no nos juntan Y los retornos y los filinos ¡Ja, ja, 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 ja! Dios nos pide confesar Los israelitas Con su artillería Nos atacaron hoy a las claras del día Un ataque matutino Un ataque matutino Un ataque matutino Y entró con la reta guardia Un petirazo Un petirazo que fue divino Ave María, Ave María Luchamos con la solidaridad Con la chodadina Y la chodadina Con los pocos y con la paz Ave María, Ave María Ave María, que no vemos la gracia Aquí no voy a ser tipo en esta letra Porque me duele Me duele Que 2015 se manchara A mí me duele Dejando atrás un gran reguero De mujeres Que la locura de algún hombre La llego hasta la muerte 57 Será La familia que no tendrá jamás Nada de consuelo Y que llorarán Porque tiene siempre Para su vuelo 57 Tendré ya En el cielo Batallando en esta lacra Que se lleva a todos los años Que te bañan Tantas vidas De mujeres Que no tienen Salida 57 Flores manchitas A manos de la violencia machista 57 Gritos de amor Que terminaron En llanto y dolor 57 57 corazones Que a manos de cienso Y que sufrieron Las lesiones Mujeres que vivieron En terror Y de pasiones De hombres que destrozaron Sus ilusiones Hoy quiero dar En esta letra A toda esa afirmativa Que 2015 Deja De todas Me quiero acordar De la primera Que fue a leche Hasta la última En torre Que es más ¡Viva! 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 Gracias.